Estamos acá con el señor... Jorge Luis Hernández Sumerse, ¿cuántos años tiene? 53 53 años ¿Hace cuánto está viviendo acá en el Corregimiento Cañas Bravas? Es 35 ¿Hace 35 años? Sí, señor ¿Y antes venía de dónde? De Ibagueto Lima ¿Ibagueto Lima? Sí, señor ¿Y qué ha pasado en estos 35 años acá en el Corregimiento? Pues... Ha pasado muchas cosas de... Mejorado... Muy poco Muy poco, digo yo, porque... Pues... Esta región productiva debía haber avanzado más en el progreso Con la comunidad indígena Sumerse, ¿qué conoces de la comunidad indígena? Pues la comunidad indígena siempre... Hemos estado cerca de ellos Y... Al principio yo viví en Nueva Luz Y ellos ahí conmigo estaban... Eran muy... Muy amigables Porque pues yo siempre he sido amigable con todos Con la gente Y... Y... Y pues ellos... A mí... Como... Al dialecto de ellos Pues dicen... Decían... Jorge... Mucha buena... Buena gente Y... Y pues conmigo no... Nunca... Nunca... Se metieron Pues no tenía nada que me quitaran tampoco Pues... Ellos... En sí... El... El problema que tenemos ahorita Más... Más notorio es que... Que pues ahorita como se han hecho divisiones en los potreros y hayan Entonces ellos vienen con sus burros y pasan y abren las cuerdas Las cuerdas eléctricas las hacen hacia arriba Las bajan y para poder pasar los burros de Cabresto Pero nunca buscan los portillos, las puertas Entonces siempre lo molestan a uno un poco en ese sentido ¿Y hace cuánto empezaron a acercar? Uy... Eso hace como... Como... Como tres años Pero aquí en este... Ahorita en este verano Se ha pronunciado mucho la cuestión de... De... Que se le salen a uno el ganado Y tiene que irse a recogerlo para los vecinos Y pues eso siempre es un... Algo dispendioso ¿Los indígenas no se han comido sus marranos o sus vacas? No, no... Yo no cultivo marranos Pues por ese lado no... No me han molestado ¿Qué cultiva? Ganado Este... Te estoy cuidando un ganado ahí de... Que no es mío pero es de mi hermano Y me lo dejó a partir crías Ah, usted es jornalero Sí señor Yo trabajo ahí... Para sobrevivir Digamos que es lo que el conflicto O el problema más grande que usted haya visto en estos 35 años O que haya oído o que haya conocido con los indígenas No, pues lo que se escucha de la gente es por ahí así Pues que van y matan los marranos Y los llevan para comer Porque pues la gente La gente pues siempre se queja de eso Y de que se llevan las cosas para ahí que encuentran a la mano Que hay una casa para ahí desocupada Y llevan lo que pueden Y ese es el sistema de las quejas aquí mayormente ¿Y usted qué sabe que haya hecho el gobierno al respecto? Pues... Pues más bien poco No se ha... No se ha qué No se ha pronunciado en poner de pronto gobernadores entre los mismos indígenas ahí Y esa era la propuesta que yo ponía en un papel ahí de lo que escribimos Un gobierno que... O sea, un gobernador para cada sentamiento indígena Para que ellos como gobernadores pues aconsejen a los otros indígenas Para que no... Cuando salgan por ahí no se pongan a hacer esas clases Que busquen las portillas por donde deben de andar Y pues eso sería un avance más para con los indígenas Pues con eso no se siente uno molestado por ellos ni nada En estos 35 años ¿Siempre ha habido guerra acá en la región? Pues... Pues... ¿Para qué vamos a decir que no? Pues siempre ha habido conflictos Y... Y... Y pues... Es lógico que también han habido Muertos y todas las cosas Pero nosotros no queremos eso Que siga aconteciendo porque Por un lado Todos somos humanos y todos tenemos derecho de vivir ¿Usted cree que Si la compañía petrolera no estuviera explotando acá petróleo En Arauca El conflicto... ¿Habría conflicto armado en la región? Pues... Pues de pronto no hubiera... No hubiera... Conflicto pero habría otras situaciones que reemplazarían eso ¿Como cuáles? ¿Qué le diría yo? Pues... De todas maneras esto es una cuestión que es bíblica Y lo que es bíblico no falla Eso se cumple Sea por un lado o sea por el otro Igual que el calentamiento global Eso no viene porque Porque se tumban los árboles O porque Sacan el petróleo a la tierra Eso viene porque es palabra de Dios Y la palabra de Dios no falla Entonces... Entonces... Eso es lo que hemos estudiado de la Biblia Y lo que la Biblia nos enseña a través de... A través del estudio que hemos tenido De acuerdo a... A lo que Dios dice En cuanto a los últimos tiempos de la historia de este mundo ¿Su merced pertenece a alguna iglesia? Sí, yo soy... Yo soy cristiano Adventista ¿Usted es adventista? Sí, señor ¿Y toda la vida ha sido adventista? La mayor parte de mi vida Desde que me conozco Mi madre era... Era... Era cristiana Desde... O sea... Desde estos últimos 50 años Usted ha sido adventista Sí, pues... Prácticamente desde que me conozco Desde que tenía yo por ahí que 8 años Comencé a saber de que... De que había un Dios Y que todas las cosas... Así como tuvo un principio También esta cosa tendrá un fin ¿Y la iglesia adventista entonces ha estado toda la vida acá en Arauca? Mayormente... Sí... Ha estado... Ha estado presente en... Casi en todo el territorio Y en donde quiera que... Que hay un adventista Hay un hijo de Dios presente Para enseñarle a la gente A... A convivir con los demás Ok Y digamos que... Desde la parte bíblica ¿Usted qué solución le vería al problema entre campesinos e indígenas? Pues nosotros... Pues nosotros... Nosotros estamos... Estamos... Estamos que... Eh... Tratando de... 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 Amistarnos con ellos De ponernos en contacto para... Para enseñarles de... De cómo... Cómo vivir mejor Cómo... Cómo cultivar la tierra Y toda esa cosa Pero entonces es un proceso Porque ellos tienen otras... Otras... Otras maneras de... De supervivencia Y entonces eso dificulta un poco Pero... Pero yo creo que siendo uno... Constante en... En la enseñanza Creo que uno de pronto puede... 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 Hacer que ellas... Que esas personas también puedan cambiar Y puedan... Puedan participar de un conocimiento mejor Yo no sé si usted quería agregar algo Como para cerrar la conversación Lo que usted quiera decir Bueno yo pues... Es... Nuestro propósito de... De... Como... Como cristianos Como... Como pueblo de Dios Es que... Que todos nos... Nos amemos unos a otros Porque eso fue que... Lo que el Señor Jesucristo vino a... A enseñarnos Amados los unos a los otros En amor fraternal Para que... Para que haya buena armonía entre todos Esa es la... La parte más importante Entre nosotros los seres humanos Ok... Muchas gracias